Mi pareja no me quiere. Mi padre nunca me escucha. En la empresa no valoran mi trabajo. Habla solo de ti mismo. El otro no existe para el inconsciente. Solemos explicar los acontecimientos hablando siempre del otro. Si queremos saber cómo se manifiesta nuestra información inconsciente, aprende a verbalizar los hechos siempre desde ti mismo. Yo no me escucho a través de mi padre. No me valoro en mi empresa y en mi vida. Yo no me respeto en relación a mi pareja. Te desprendes del victimismo y recae sobre ti la responsabilidad de las situaciones que experimentas. ¿Cuidas tu manera de hablar?